Diles que estoy Diles donde voy Padre, voy delante de tu presencia Para que me des tu bendición Me voy pa' esta selva de cemento una vez más Amén Mi mamá y mi vecinos, cuidado en la calle Que hay mucho embustero, no falle Son falsos profetas tirándote muelas Pero por la espalda desean tus males Más vale que tome consejos Son pocos los buenos con todos los regales No cuentes nunca tus proyectos Callao' en la calle no damos detalles De los 16, rompiendo la ley De arriba vené mi sensei El talento de Barrio, my way Te pongo a lanzar, it's my game Alquimista del útero de mi mind Multiplica los cienes, hey, me style No hago alianza con Fekero, chao, bye Anderria, Goofino, I'm killing you Dile, dime, con quién tú andas, dime Andamos desacateao' con Flo Richard Miller De Miami a Nueva York Andamos en los desfiles La movie se vive a diario, esto no fake ni cine Dale, dime, con quién tú andas, dime Andamos desacateao' con Flo Richard Miller De Miami a Nueva York andamos en los desfiles La movie se vive a diario, esto no fake ni cine Diles quién soy Diles dónde voy Diles quién soy Diles dónde voy De cuidado no juzgue a nadie Si tiran mejor que no falle, el callao' la hace Nunca te enteraste por eso que actuamo' no damo' detalle El tigre no ha suelto' la calle Hey, no cremo' en nadie Los doble caret y los judas se van pa' carajo' con sus falsedades Y aquí no fantamiamos No titubeamos El que la hace, la hace frío como hielo' no damos relajo' El éxito no tiene atajo' humilde venimos de abajo' La mujer de pan es sagrada' respetan los códigos que esto no juego, oíste Dale, dime, con quién tú andas, dime Andamos desacateao' con Flo Richard Miller De Miami a Nueva York andamos en los desfiles La movie se vive a diario, esto no fake ni cine Dale, dime, con quién tú andas, dime Andamos desacateao' con Flo Richard Miller De Miami a Nueva York andamos en los desfiles La movie se vive a diario, esto no fake ni cine Yo me paso del límite, no hago juego con las élites Soy dueño de la magia, por eso que manejamos el tablero de ajedrez Date cuenta cómo te mate, lo hago rápido en un dos por tres El talento no se compra, esto se lleva a la sangre Y con la calle prendían fuego Diles quién soy Diles dónde voy Diles quién soy Diles dónde voy 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 Diles dónde voy